El compartir de Ledia de la madre de Hande Ercel hizo que sus fans se emocionaran. Bienvenido a mi canal de Youtube de Primavera TV, te agradecería que te suscribieras a mi canal y me apoyaras y pusieras me gusta en mis vídeos para estar informado sobre los últimos y más precisos temas de agenda y proyectos sobre los actores turcos de los que eres fan. Recordó Aileen Ercel, la famosa actriz dejó caer la nota, te extraño mucho, mi madre que huele a polvo. La madre de Hande Ercel, Aileen Ercel, quien fue tratada por cáncer, murió en 2019. La famosa actriz, que quiere mucho a su madre y suele expresar su añoranza, compartió el día de la madre diciendo, te extrañé mucho, mi madre que huele a polvos, tres chicas locas. Ha pasado un año desde ti, nos dejó. Somos tres niñas otra vez. Crecemos y crecemos con tus enseñanzas. Cada día te extraño más, mi polvo. Cada paso es para hacerte un poco más orgullosa, un poco más tuya, cara para hacerte reír. Recuerdo aquellos momentos en los que dije ando puedo. Tuve la fuerza para cargar más cargas pesadas sobre mis hombros de lo que jamás creí posible. Tengo tanta suerte de ser mi mamá, él dijo. Por otro lado, cuando miré la agenda, un gesto de elección vino de Hakan Savansi a su amante Hande Ercel. El famoso hombre de negocios Hakan Savansi asignó el vehículo VIP a su famosa amante actriz Hande Ercel para usar el juego. La famosa actriz Hande Ercel, presidente y miembro del parlamento durante el vigésimo octavo periodo, votó a favor de las elecciones generales en el TED Istanbul College en Akarkent. El jugador, que vino a votar con su propio vehículo por la mañana, no pudo encontrar un lugar para su vehículo debido al ajetreo y regreso, casa. Según la noticia de Magazine Courier, Ercel llegó por la tarde con un vehículo VIP perteneciente a su amante Hakan Savansi y usó el juego. Gracias chicos por ver el vídeo hasta el final. Estén atentos a mi canal para estar informados sobre los últimos y más precisos temas de agenda y proyectos sobre los jugadores turcos que admiran. Adiós.